Periodismo Independiente Estamos haciendo histórico Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online Transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México Información actual y relevante sobre la mesa Con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar Periodismo Independiente Líder en frecuencia online Transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México En Periodismo Independiente Estamos haciendo historia En Nueva Zelanda parecen haberse abierto las puertas del infierno Una enorme grieta de 200 metros de largo por unos 20 o 30 de ancho Se ha creado en Bay of Plenty en la parte septentrional de la isla norte Pero lo que más ha sorprendido a los geólogos ha sido lo que han encontrado en el fondo Un depósito volcánico de 60.000 años de antigüedad Lo que vemos en el fondo del pozo es un depósito volcánico de 60.000 años Que salió por este cráter Esto lo han provocado las fuertes precipitaciones No es un proceso nuevo y podemos esperar que vuelva a suceder en el futuro La grieta se ha abierto en mitad de los terrenos de una granja La descubrió uno de los empleados cuando sacó por la mañana las vacas a pastar Gracias por ver el video 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 Arresto masivo en Moscú La policía rusa reprimió este domingo una gran protesta en la capital En la víspera del retorno a la presidencia de Vladimir Putin para un tercer mandato Agentes antidisturbios detuvieron a más de 400 manifestantes y a tres líderes opositores Según los organizadores decenas de miles de personas participaron en la manifestación Putin fue elegido el 4 de marzo con cerca del 64% de los votos Pero ganó una elección severamente criticada por la oposición que denuncia fraudes Esta 59 edición es sumamente especial al haber sido pospuesta de su fecha original por los sismos ocurridos en septiembre pasado Nuevamente reitero mi reconocimiento a todos los medios de comunicación por su valiosa labor informativa Que contribuyó a hacer frente a esa difícil coyuntura La comunicación en particular ha tenido uno de los cambios más profundos Hoy más que noticias tenemos conversaciones Hemos pasado de 40 millones de usuarios de internet a tener hoy en día 70 millones de usuarios Hoy la mitad de los hogares de México cuentan con internet de banda ancha El apagón analógico que implicó entre otras cosas la distribución de más de 10 millones de aparatos televisivos Para las familias de menores ingresos Permitió poner en marcha el programa o la política pública y el proyecto denominado Red Compartida Precisamente al celebrar hoy el Día Mundial de la Libertad de Prensa Vale la pena recordar que como nunca antes las mexicanas y mexicanos ejercemos nuestro derecho a disentir, a cuestionar y a opinar libremente Muchísimas gracias Repartida Prens líderes En el momento en ensayo El discurso, la bandera y el himno nacional son los partidos de los Estados Unidos mexicanos. La situación es especial a la ley exclusiva y organizada por los daños de los pueblos de México. En el hotel, la necesidad de manera portada por los que les devolvamos. Paso inmediato a la guardia, vemos a los guiones representativos de las tres juezas amadas de nuestro país, que son la Marina Armada de México, la Fuerza Aérea y el Ejército. Seguidos por cinco guiones representando a las diversas armas de nuestro Instituto Armado, Infantería, Caballería, Artillería, Arma Unidad e Ingenieros de Combate. A continuación, funciones de la Sexta Región Militar y la Víjima Quinta Zona Militar. Seguidos con guiones de las ciudades que conforman este mando territorial, con planteles militares, batallones de infantería, regimientos de caballería, regimientos de cargos de reconocimiento, regimientos mecanizados, batallones de policía militar y de operaciones especiales, así como de los ciudadanos y de la regional de esta ciudad. Frente a nosotros, desfila la banda de música de la Sexta Región Militar, quienes se ganan en este evento con diferentes notas musicales. Ellos realizan actividades pendientes a elevar y mantener la moral de las ropas, proporcionándoles bienestar y distracción. A continuación, funciones de la Sexta Región Militar y la Víjima Quinta Zona Militar y la Víjima Quinta Zona Militar. A continuación, funciones de la Sexta Región Militar y la Víjima Quinta Zona 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 Militar. A continuación, funciones de la Sexta Región Militar y la Víjima Quinta Zona 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 Militar. Obsequemos el contingente del cuerpo expedicionario francés, en cual fue encabezado por el Instituto Nacional Carlos Bernardo Largillón, número 26, quien fue destinado por Napoleón III para comandar este cuerpo, contándoles que por los principales, característicos de aquel entonces. Los contingentes representativos del cuerpo expedicionario francés, quienes participaron en esta batalla, fueron los clientes. Batallón de suavos, considerados como tropas de lir, del ejército francés, equipados y administrados para actuar en situaciones difíciles. A continuación, las unidades representativas del Batallón de Cazadores de Víjimas y el Escuadrón de Cazadores de África. Debido a la experiencia y grandes triunfos obtenidos en la Guerra de Crimea y campaña de Italia, con las batallas de Sorferir y Magenta, eran considerados como los mejores soldados de ese entonces. La patria es primero, ante ustedes, la Escuela Militar de Sargentos, alma y voluntad electoral de nuestro ejército. En este punto, se forman los primeros y santos segundos de las armas de infantería, caballería, artillería, alma y voluntad, sacadores, fuerza aérea, fusileros para realistas y policías militares. Para desentendiarse como ayudantes de compañía, escuadrón de batería, escuadrón de batería, en las diferentes... ¡Esa es la Militar de Sargentos! ¡Nos de alegría, defendimos el lugar! Son los valores que resultan de la excelencia en la formación de los ángeles, quienes están llamados a ser los guías inmediatos de las tropas. Podemos observar cómo desviar a los soberanitarios de los ángeles, con su nota de guerra, mando y grupo de comandos. ¡No! 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 Muy buenos días, mis queridos ciberescuchas y cibernautas. Ya estamos aquí con todo el poder de la frecuencia online listos para informarles en televisión independiente. Y bueno, pues les acompaño Teresa Salazar. Muchas gracias por acompañarnos todos los días y sobre todo en este sabadito espectacular. Y bueno, pues para llevarles las principales notas de este día. Que bueno, ayer tuvimos una lluvia bastante fuerte en la Ciudad de México, en el sur de la Ciudad de México. Hubo por ahí tormenta eléctrica también y vaya que lluvió el día de ayer. Y bueno, pues hoy ya comenzamos este sabadito noticioso con lo que nos dice Reforma. Dice, por ahí me dicen que les mande el saludo. Dice, bonjourno, good morning, bae. Y bueno, pues hallan los nueve cuerpos en camioneta de guerrero. Nueve cuerpos fueron hallados en camioneta en un túnel de libramiento. Chimpancingo Tixla informaron autoridades y no han sido identificados. También protestan contra Putin. Detienen a 350. Manifestantes protestan en plazas de Moscú, Rusia, contra la juramentación de Vladimir Putin para nuevo sexenio. Reportan más de 350 detenidos. Y bueno, pues vemos en las imágenes a mujeres rusas, y bueno, pues tiradas de los policías, pues agarrándolas de la chamarra y jalándolas, arrastrándolas. Envían 823% más con cocaína por Pacífico. De 2016 a abril pasado, el envío de cocaína por el Pacífico a través de aeronaves y embarcaciones incrementó 823% según datos de la Marina. Y bueno, también festeja el PRD sus 29 años en el Monumento a la Revolución. El candidato Ricardo Anaya y la candidata Alejandra Barrales festejaron el aniversario número 29 del PRD. Y bueno, pues ejecutan a uno y hieren a dos en mesa. Un hombre murió y otras dos personas resultaron heridas luego de ser atacadas a balazos esta madrugada en un auto en Mesahualcoyo. Y bueno, pues también regalos saludables para mamá. También Nerman, la vida sexual, los sismos y la violencia. Bueno, pues también, dice el Manos de Lutero. Dice que Manuel Espino coordina relaciones con ONGs de campaña de AMLO. Fue como poner a la iglesia en Manos de Lutero. Y bueno, 5 de mayo, la fiesta mexicana en Estados Unidos. El 5 de mayo es considerada la principal fiesta mexicana en Estados Unidos. Este evento impulsa el consumo de alimentos nacionales en el extranjero. Y vean que es el 5 de mayo, no, el 16 de septiembre. Que bueno, para nosotros como mexicanos es grandioso este día. Y bueno, pues le das burlas en cámara lenta. Dice, conoce al niño que ya aprendió a fanfarronear como los grandes. Dice, a un tipo con la frente muy dura y a un portero que rompió el marco. Y bueno, también tenemos que en el orden, dice, abrir los datos sobre calidad en salud. Indicadores de calidad en servicios de salud deben transparentarse e incluir en la agenda del próximo gobierno. Esto surgió un experto del TEC. Y bueno, pues otro asesinato lamentable. Dice, ahora asesinan a un candidato morenista en el Estado de México. El candidato de Morena, Pez y Pepe, a la alcaldía de Tenango del Aire, fue encontrado sin vida y maniatado en Ixtapalupa, el Estado de México. También burlan muro. Justo arriba de donde se descubrió un narcotúnel de 400 metros, en Mexicali, Estados Unidos refuerza barba fronteriza con barrotes de acero de 9 metros. Y bueno, pues también defiende Lupita su oro en la Copa del Mundo. Felicidades para Lupita. La mexicana Guadalupe González ganó su segundo oro consecutivo en la prueba de los 20 kilómetros de caminata en la Copa del Mundo en Taitán, China. Y bueno, recordemos que ella es un elemento de Marina. Y bueno, pues la felicitamos a Guadalupe González, que ganó oro en los 20 kilómetros de caminata en la Copa del Mundo. Abandonan a una bebé en Ixtapalapa. Policías y paramédicos rescataron un bebé recién nacido que fue abandonado en la puerta de la casa de un matrimonio en Ixtapalapa. Y bueno, pues ahora en Taquilla, crimen en el Cairo, visión oficial en la capital egipcia, en vez del asesinato de una cantante, sin embargo, personas poderosas no quieren que el crimen sea resuelto. Y también dice, ve por la máxima beca. Y bueno, pues dice, conoce las becas que ofrecen algunas de las mejores universidades, el ITAM, el TEC y la Ibero, por ejemplo, y brindan apoyos hasta del 100%. Y bueno, pues es una opción para todos aquellos y aquellas personas que quieran pues seguir sus estudios y seguir pues con su proceso de éxito personal. Y bueno, pues también matan a balazos a un hombre en Inaucalpan, un hombre de aproximadamente 25 años, fue asesinado a balazos el día de ayer por la noche en la colonia Minas Palacio en Inaucalpan. Y bueno, dice, desde hoy utilizar delfines o lobos marinos en espectáculos acuáticos o fines terapéuticos queda prohibido en la Ciudad de México, como ven. Y bueno, pues, qué lástima, porque bueno, es una opción para muchas personas de poder tener un acercamiento con estos animalitos. Y bueno, por algunas razones, que qué contradictoria, ¿no? PRD, por ahí algunos políticos, están en contra de utilizar los delfines como fines terapéuticos, que es una de las terapias, de las mejores terapias que hay en el mundo. Y sin embargo, los camellones ponen cemento y acaban con todo lo que es ecológico, las contradicciones de los partidos, ¿no? Porque bueno, a lo mejor la terapia de delfines no les deja dinero a ellos, ¿no? Y el poner cemento, si les dejas en lo que son los camellones, si les deja dinero. Y bueno, pues, esto es lo que nos dice el día de hoy algunas notas. Dice, ven necesario también renovar el nobel. Dice, tras el anuncio de que el nobel de literatura no se fallará este año, editores mexicanos ven la oportunidad para replantear un modelo gastado. Y bueno, pues, esto, por los escándalos sexuales que hubo alrededor de esta academia, pues, se suspende la entrega del premio nobel de literatura 2018, el cual se va a entregar el próximo año 2019, junto con el de este año. Y bueno, pues, también compiten candidatos por aplausos en CID. Aplausos para Ricardo Anaya y Nid de los miembros de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y de la Televisión. Estuvieron parejos. Y bueno, pues, también ahí estuvo también Andrés Manuel López Obrador y Margarita Zavala. También invitan transporte en mítines de López Obrador. La campaña de la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, pagó el traslado de simpatizantes de AMLO a los mítines en la Ciudad de México. Y bueno, también ordenan revisar periodistas a Padrés. Pues, invalidó formal prisión a Guillermo Padrés. Por supuesto, lavado de más de 11 millones de pesos. Único delito por el que está acusado y envía cárcel. Y bueno, pues, también ofrece. Ahora, AMLO dice Manuel López Obrador dijo que no tiene plinto con los empresarios y que incluso podría dialogar con los que están en la denominada mafia del poder. Y bueno, pues, AMLO ofrece este diálogo con estos empresarios. Y que bueno, pues, que si es bien sabido que muchos le juegan también al gato y al rotón. Y bueno, hay muertos e integrantes de familia en Guanajuato. En Villagrán, Guanajuato, fueron localizados los cadáveres de cuatro integrantes de una familia y dos amigos que estaban desaparecidos. También gastan 31.6 millones de pesos en campaña por jefatura. Los siete candidatos a jefatura de gobierno gastaron 31.6 millones de pesos en primer mes de campaña. Con 11 millones de pesos, Alejandra Barrales es más que a, dice, es la que más ha erogado. Y bueno, también pierde spot en trife mexicanos primero. El tribunal electoral ordenó suspender de inmediato la decisión, la difusión del spot en el que se llama votar por un candidato que respalde la reforma educativa. Y bueno, pues, levantan dos expanistas mano a AMLO. Nítines en Yucatán y Quintana Roo, Manuel Espino y Germán Martínez, elogiaron a López Obrador y afirmaron que será el próximo presidente. Y bueno, dice sus otras chambitas. Integrantes de bandas como Dacnes, Cadabar y Q, que se presentaron en el primer día de Hell in Heaven, revelan sus oficios pues no tan conocidos. También llevan el rock en la piel. Los fanáticos que asistieron a la primera jornada de este festival Hell in Heaven presumen los tatuajes de sus bandas favoritas. Bajo Reserva Express, dice, ahora ayudaré a ganar a quien será tu presidente. Perdedor, respondió Manuel Espino, a Javier Lozano. Y bueno, pues, estas son las... También Miguel Ángel Osorio Sol, dice, ayer estuve en San Luis Potosí, como en cada estado que recorro. No entusiasma el ánimo y fuerza de la militancia. Prevista, no tengo duda, que con unidad y mucho trabajo lograremos buenos resultados. También Osorio Sol indica y dice que para que haya una alianza, Ricardo Anaya será el que tenga que declinar a favor de... No hay espacio pequeño para servir este país. Aquí ir a tocar todas las puertas. Aquí ir con mucha fuerza, con mucha pasión, con mucho orgullo. A un sitio de verdad, porque queremos servir como se merece el Estado de San Luis Potosí. De manera honesta, transparente y sobre todo, con muchos resultados. Bueno, pues así está Miguel Ángel Osorio Sol promoviendo lo que es el voto para el PRI. Y también Benjamín Mitangyahu asistirá el hoy de mayo al desfile militar en Moscú por el día de la victoria. También se entera que la oficina de fiscal investigador ha entrevistado a Tom Barak, amigo íntimo del presidente de Donald Trump. Esto nos lo dice la agencia AP. La policía remite al juez un informe con los datos e imágenes publicados sobre la víctima de la manada. Y bueno, pues el sábado la temperatura ambiente promedio es de 18 grados centígrados. La velocidad del viento es de 15 kilómetros por hora y el cielo está parcialmente nublado. Y hay una humedad relativa de 55%. Y bueno, pues también tenemos que duras demandas de Estados Unidos a China dificultarán negociaciones comerciales. Y se dará en Gustavo Madero es clave para que Morena logre el triunfo en la Ciudad de México. Y bueno, pues también vemos varios carros alegóricos a través de Twitter y unos... Eugenia León dice interpreta música mexicana en este desfile del 5 de mayo. Y bueno, pues ya estamos cantando con una falda extraordinariamente grande en un carro alegórico junto con una sombrilla. Y bueno, pues estampa esta con unas nubes impresionantes y varias, varias mujeres de beige caminando atrás de ella con muchas banderas mexicanas. Una estampa impresionante. Déjenme decirles que también en otro carro alegórico aquí vimos pasar a hombres que de alguna forma eran como militares. Sin embargo, todos pintados, pintados en el cuerpo y haciendo una ambientación bastante interesante. Y bueno, un hombre murió y otras dos personas resultaron heridas luego de ser atacadas a balazos esta madrugada en un auto en Misahuancóyotl. También tenemos que dice todo el éxito de las finalistas de la Liga Mexicana Femenil. Me emociona ver la entrega y el esfuerzo de Rayadas y Tigres Femenil. Lo dijo el día de ayer en la noche José Antonio Nick. Dice esas jóvenes son muestra de entrega y coraje deportivo. Y bueno, pues está a favor del deporte. Dice, ya estuvimos en mesa y mucha gente. Dice, ahora vamos hacia Matehual en San Luis Potosí por la noche en Linares, Nuevo Ión. Clinton decía, la economía es estúpida. Dice, sí, pero forjada desde abajo para todos. Esto lo dice Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues así se está escuchando. Así se escucha a la gente. Es un honor estar con Obrador. Y bueno, algunos políticos y algunos medios de comunicación están sorprendidos con el resultado. Y la gente que está jalando López Obrador. También estuvo en Yucatán. Y bueno, así se escucha en ambiente. Y bueno, la prensa nos dice el día de hoy. Eso es lo que nos dice el Reforma. Aparece muerto el candidato a la alcaldía de Tenango del Aire. También no pudo escapar de sus verdugos. Y lo ejecutan a plomazos en Aucalpan. También rescatan a un recién nacido abandonado en Iztapalapa. Vecinos denunciaron el hallazgo de un menor que llevaba cuatro horas de haber nacido. También fueron sancionados 205 conductores que ofrecen servicio irregular de taxi para verificar los permisos otorgados por las autoridades correspondientes. Bueno, pues fueron sancionados 205 unidades. Y bueno, también caen en los ladrones de los artículos para motocicleta. Y destruyen más de 400 kilos de enervantes. También recuperan al bebé raptado en Acapulco. Y venden en 100 pesos lugares para ver el desfile del 5 de mayo. ¿Cómo ven? La gente que lo paga. Y si esta corrupción y estos hombres que se aprovechan ese tipo de situaciones es porque nosotros permitimos y todavía les damos el juego o seguimos con el juego de que nos vendan y hagan negocio con los espacios públicos que todo el mundo tiene que tener acceso y de manera gratuita. Dice, venden en 100 pesos lugares para ver el desfile. Hasta propaganda política se ha impuesto en el colorido paisaje. Y bueno, también matan a dos personas en Purándido, Michoacán. Y pronostican para este sábado lluvias con granizo en el Valle de México. También aumentan operativos de seguridad en Guanajuato. Y bueno, pues hay unos exhibicionistas en el metro que bueno, ya fueron captados a través de las cámaras. Y me salen con éxito en SAIC. Dice, para conocer el origen de Marte. También acuerda FGJ del Estado de México. Comerciantes, medidas de seguridad también. Bien, eso es lo que nos dice la prensa. 24 horas nos dice el día de hoy. Cierran acceso a T1 del aeropuerto por desfile del 5 de mayo. Las autoridades informaron que permanecerá cerrada de las 11.30 a las 12.30 por lo que se sugiere utilizar el metro. Y bien, llega a 20 pesos el litro de gasolina premium en la Ciudad de México. Y CCE y CNN no nos representan, sostienen pymes. También detienen a Navalín, dice, y a más de mil opositores en Rusia. Y a un año del gobierno de Macro, miles repudian sus reformas. También, Lupita González, bicampeona del Mundial de Marcha. La mexicana se adjudicó el oro y luego detener el reloj en una hora 26 minutos con 38 segundos para ser también la mejor marca de la temporada. Y bueno, democracia real en México y neutralidad de Estados Unidos piden intelectuales. Y el ejército marino no patrulla en la Ciudad de México ni lo harán, lo dicen a Nieva. Realizan esta función a los 48.000 policías locales, aseguró. Y para impedir el robo de vehículos se reforzó la vigilancia en 59 cruceros. También en Hollywood, dicen, las mujeres damos la cara a los problemas. Lo dice Kate Brach, dice Van Chet. Y bueno, también, sin ETA se abre un nuevo periodo en el País Vasco. También la NASA, NASA Inside, que estudiará actividad tectónica de Marte. Y tigres, campeonas de liga femenil MX. También en Londres, un niño juega en las fuentes de la Plaza Granadí en un caluroso sábado. Y bueno, niño, ahí en mi tono es nada más. Y dice, a ver que también, hay que la concentración de los zonas en los próximos meses. La Comisión Ambiental de la Megalópolis recomendó reducir el tiempo de exposición en exteriores y evitar actividades deportivas al aire libre. Y bueno, pues también tenemos rezos y oraciones en la frontera contra la retórica antimigrante de Donald Trump. Los religiosos realizaron una ceremonia en la barrera fronteriza en la que criticaron el muro que divide Estados Unidos y México y oraron por los migrantes. También, sin recibir salario, 28.000 adultos mayores trabajan de embarcadores. Son voluntarios en un programa que ha reemplazado poco a poco a los niños. Hacen labores productivas, disminuye el riesgo de caer en depresión y mejora la salud humanitaria. Sin embargo, están sin sueldo. Y continuarán también, dirías, este sábado, en gran parte de la República, el Servicio Meteorológico Nacional indicó que habrá tormentas de fuertes, a muy fuertes, en 17 estados. Y, joder, bueno, aquí, esto con respecto a los trabajos, tanto para niños y como para adultos mayores, dicen, desgraciadamente se aprovechan de su situación. Una cosa es la terapia ocupacional y otra cosa creo que muy, muy merecido. Tienen que trabajen y ganen un sueldo. Y, desgraciadamente, pues no, no es así. Y Neymar ya entrena con el país en Germán. También, a pesar del miedo, Javier Valdés siempre tuvo la esperanza de un cambio, lo dice Villarreal. La terapia, en honor del corresponsal de la jornada organizada por la UDG, el trabajo periodístico del Sinaloense siempre estuvo basado en la calle y en la investigación. Y, desgraciadamente, bueno, pues todos los honores para Javier Valdés, pero para la señora Beach no hay tanto reconocimiento. Y también falleció de la misma forma. El zoológico de cristal genera risas y escalofríos en el helénico. También vinculan al proceso a dos sujetos que transportaban 26.000 litros de terbocina. Fueron detenidos en el Estado de México por su presunta participación en el delito de posesión ilícita de hidrocarburos. También arrestan a 14 personas en la India por violar y asesinar a un adolescente. Dice Anger, después de abusar sexualmente de la joven, la quemaron a muerte en medio de una creciente oleada de gímenes contra las mujeres. También miles protestan en la frontera Israel-Gaza por sexta vez. Volcán también obliga a evacuar a 1.500 pobladores en Hawái, donde la lava llegó hasta zonas residenciales. Y la crisis económica en Argentina. También tenemos que la caravana migrante llegó al norte. Y bueno, pues esto es lo que nos dice la jornada el día de hoy. Excelsior hoy nos dice. Y bueno, pues de última hora, Fernando Alonso gana las seis horas de spa con Toyota. Y bueno, pues también tenemos que... Lupita González logra histórico doblete en China. La marchista mexicana revalida su título en la prueba femenil de 20 kilómetros, algo inédito hasta ahora. Y bueno, dice adiós a delfines en espectáculos de la Ciudad de México. Y la guardia suiza, suiza, dice anda de cascos ligeros. También mileniales muestran poco compromiso al buscar empleos. Y de nuevo se esperan fuertes lluvias para hoy en el Valle de México. Y el bicentenario de Cuauhtémoc en reflexión y protestas. También, bueno, pues bajo la lupa del sector salud, la lactancia materna. Y deja el spot de niños candidatos, lo dice el Tribunal Electoral, viola la Constitución. Y ahora evaluará violencia electoral en México. Por iniciativa de los dirigentes nacionales del PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, el jefe de misión de visitantes extranjeros de la OEA, se reunirá con los candidatos a la presidencia y autoridades electorales. Y bueno, pues acusan violencia electoral en Coyoacán. También asesinan a precandidato a la alcaldía de Tenango del Aire. Y ejecutan al candidato a quinto regidor de Tepecclavokstuk. Y también más de mil detenidos en Rusia previo a la investidura de Tupi. Una manifestación convocada por el líder opositor Alexei Navalny. Es reprimida por la policía en Moscú y otras ciudades del país. Entre los detenidos figura pues el propio Navalny. Y también asesinan a un precandidato a la alcaldía de Tenango del Aire. El asalto se registró en una bodega horrerá ubicada en la calzada Ignacio Zaragoza y la calle 5 de la colonia agrícola Pantitlán. También abandonan a un bebé dentro de una bolsa demandada en Iztapalapa. Y Jacobson a México. Dice no es un adiós sino un hasta luego. Y bueno pues también hayan nueve cadáveres en Chiripancingo. Y por el desfile cierran acceso a la terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. También dice no hay falta de respeto de AMLO a Ciudadanos. Lo dice Zavala y también Marco Rascón armará la fiesta en el Monumento a la Revolución. Y Anaya dice vamos por México gobierno y educación. Y bueno pues hoy la calidad del aire es buena en Chihuahua. Regular en Toluca. Muy mala en Aguascalientes. Y se esperan tormentas fuertes y muy fuertes en 17 entidades del país. También el frente frío número 48 que se extiende de Tamaulipas a Chihuahua. Así como el flujo de aire cálido y húmedo del Golfo de México. Provocará lluvias fuertes y hasta granizo en gran parte del país. Y bueno pues esto es lo que nos dice Excelche del día de hoy. 24 horas nos informa. Y bueno pues Andrés Manuel López Obrador dijo que va a acabar con la corrupción. Pero sin echar manos. Propuesta por el Bronco en el primer debate presidencial. Y bueno pues también hoy la temperatura máxima va a estar en 23 grados centígrados. Una mínima de 11 grados centígrados se espera para el día de hoy sábado 5 de mayo. 5 del 5 del 2018. Va a haber tormentas y granizo por la tarde. Y bueno pues hoy el precio del dólar está en 19 pesos con 48 centavos. Y el euro ya subió a 23 pesos con 40 centavos. Y bueno pues tenemos un stop de que la fuerza esté contigo. Star Wars dice este 4 de mayo. Dice es el día de Star Wars. Y bueno también Roberta Jacobson deja el cargo como embajadora de Estados Unidos en México. Y Osorio Sun considera que Anaya debe declinar si existiera supuesta alianza. También Anaya dice el que más gasta AMLO. Extemporáneo y válida recaudación de Margarita Inme. También jefe de misión de la OEA se reunirá con los candidatos presidenciales. Y encuentran 9 personas muertas dentro de una camioneta abandonada en Guerrero. También despojan a un cuentaviente de 12 millones de pesos al salir de un banco en Playa del Carmen. Y hasta 1.200 detenidos en Rusia en protesta ante la investidura de Putin. También se abre una grieta de 200 metros en Nueva Zelanda. Y vean, ya vemos las imágenes al principio del programa. De esta enorme grieta que se abrió en Nueva Zelanda. Que vaya, el mundo y la tierra se nos está desgajando. Y ustedes recuerden ese cuentito que decía, el mundo se va a caer un pollito que andaba por ahí. Pasaba con el gallo, con el gato, con la gallina, con el pavo. Y decía, ¿qué pasó? Dicen que se me cayó una hoja en mi cola, ¿no? Esa versión muy antigua que es excelente. Y que bueno, por ahí Chica Dorito lo hizo, lo llevó a la pantalla, al cine. Pero bueno, parece ser que el mundo se nos está acabando y se nos está cayendo. Hay una grieta de hasta 200 metros en Nueva Zelanda. Además de que está haciendo erupción un volcán en Hawái. Y que también en África se hizo otra grieta. Que bueno, ya no sabemos ni qué pensar, ni qué decir. Pero estamos acabando con el mundo. 156 años de la batalla de Puebla y Simhid. Mi carrera, Doche, vence 4 a 0 a los padres en Monterrey. Y bueno, Bicentenario, Bicentenario Alemán de Marx, entre la reflexión histórica y las protestas. Y bueno, Cusupita González ganó el oro en el Mundial de China. Y se darán acceso a Terminal 1 del Aeropuerto de la Ciudad de México por desfile del 5 de mayo. Si van, aclara que no harán pasillo porque el barca no lo hizo tras el Mundial. También autoridades localizan cadáver del alemán desaparecido en México. Justin Bieber defiende a Kenny West. Dice, nuestro trabajo es amar también México. No va a la Copa América 2019. Japón y Qatar son los invitados. Donald Trump refuerza su respaldo a los verdaderos patriotas de la Asociación Nacional del Rifle. Y bueno, Barceló, interesado en invertir en Mazatlán, también Quintana le dio líder en generación de empleos formales y construcción de instituciones autónomas sólidas. Un avance democrático de los mexicanos, lo dice Draco Ramírez. También Donald Trump anuncia que ya existe lugar y fecha para el encuentro con Kim Jong-un. También aplazan cuatro meses juicio a Tomás Jarrington. Será en octubre. Dice, no vamos a permitir un regreso al autoritarismo, lo dice la Coparmex. A mí es pedirá a candidatos a abordar temas de salud de mexicanos. Pues suspende audiencia del maestero en el reclusorio oriente porque su abogado llegó tarde y Estados Unidos recibe al último grupo de la caravana migrante que pide asilo. También el papá de Megan Macdon le acompañará por el casillo rumbo a su boda. Y el juicio ya es aplazado hasta octubre y el dólar abre alza y se vende en 19 pesos con 48 centavos en bancos capitalinos. Y bueno, pues por lo pronto esto es todo. Mi nombre es Teresa Salazar. Hacésela muy, muy bien. Nos vemos el día de mañana. Y recuerden que en periodismo independiente estamos haciendo historia. Y bueno, pues por lo pronto quédense con esta canción que a mí en lo particular me fascina. Y bueno, pues haciendo alusión a esta última nota que nos acaba de llegar. De Ghosts and Rolls, dice Lanzarán, reedición de su álbum Apetite for Destruction. Vamos a escuchar a Ghosts and Rolls. Y bueno, pues este video en particular, cuando yo lo vi, me dio escalofrío. Es una mezcla, pero bueno, no les platico. Hacésela muy, muy bien. Nos vemos el día de mañana. ¡Suscríbete al canal! 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 Ciudad de México. En Periodismo Indotaudiente estamos haciendo historia.